En el 2011 disfrutaste todo lo que pudimos brindar, pero de manera separada. Ahora este 2012 estamos más unidos que nunca. Y te lo demostramos de la mejor forma, trayéndote el primer encuentro entre el abinotinto y el tricolor. No te puedes perder, este miércoles 25 de enero, el amistoso más esperado. México contra Venezuela, en vivo desde el Riland Stadium de Houston, en los Estados Unidos. Te esperamos en punto de las 22 horas en Fans & Television México. Enlazando nuestra señal con Canal 8. Y de igual forma con JSG Televisión, así que no te lo puedes perder. Y recuerda que... La mejor forma de ver tu señal de cada día, donde hay TVs, solo es posible con... JSG Televisión, Canal 8 y Fandom Televisión México. Trabajando juntos para tu bienestar. No te puedes perder. No te puedes perder. ¡O Gian! ¡Gracias! ¡Gracias!